La Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso del Estado da largas para emitir la convocatoria para relevar o ratificar a dos magistrados y nombrar a un tercero, ya que desde el mes de julio pasado quedó vacante un lugar tras la salida de Manuel Iginio Ramiro Ramos en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia y diputado de Morena, Tomás Vázquez Vigil, no abordó el tema durante la sesión de este lunes, donde solo se presentó a votación el programa de trabajo anual para 2023. Los magistrados que piden ser ratificados son Luis Enrique Villanueva Gómez y Antonio Flores Allende, quienes pueden repetir en el cargo o ser reemplazados. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, solicitó al Congreso que ambos magistrados repitan por un nuevo periodo de 10 años. El diputado del PRI, Hugo Contreras Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia, explicó que su grupo parlamentario no cederá a presiones del Poder Ejecutivo para que se elija a tal o cual persona para las tres magistraturas. Los diputados del PRI y su servidor no vamos a entrar a cuestiones de disputa o de pleito, de confrontación. Lo he dicho una y otra vez y lo he demostrado en la tribuna, lo he demostrado en los hechos. El PRI se va a conducir conforme a su responsabilidad y con profesionalismo. Venga de donde vengan los asuntos. Trascendió que la razón por la que la Comisión de Seguridad y Justicia no emite la convocatoria para votar la ratificación o designación de los tres magistrados se debe a que no hay acuerdos entre las fracciones legislativas. El PRI aclaró que los diputados deben tomar una decisión pronta sin someterse a otro poder. El PRI se va a seguir manejando a través de su agenda, de sus prioridades, de su ruta y no está sometido a ningún grupo político y mucho menos a algún poder. Si los demás diputados no quieren defender la autonomía de este poder, en su conciencia y en su salud lo hallarán. Nosotros vamos a trabajar con independencia y nunca sometidos a un capricho o a otro poder. En Puerta, el Congreso local también deberá elegir a otros dos magistrados, ya que por razones de edad se retiran en diciembre y enero respectivamente Guillermo Valdés Angulo y Gonzalo Julián Rosa Hernández. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.